Música Algunos de los objetos más representativos que evocan la vida y obra de Gabriel García Márquez son expuestos en la Biblioteca Nacional, gracias a la donación que la familia del Nobel le hizo a la biblioteca más importante de Colombia. Muy emocionante poder ver la medalla y el diploma que se le concedió a García Márquez en el año 1982 por el premio Nobel. Tenemos una primicia y es la máquina de escribir en la que Gabo escribió 100 años de soledad. Le da esa sensación de que aún lo puede sentir, que él está vivo en sus obras todavía. La muestra, denominada Un Espejo del Mundo, hace parte de las actividades programadas por el Gobierno Nacional para rendir homenaje al colombiano más universal de todos los tiempos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. La muestra, 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 la mu Gracias.